Tranquilo, tranquilo, por favor Ok, salsa picante, ya, llévatelo ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Qué pésimo servicio! Hola magos y magas Hola magos y magas Espero estén listos para continuar pues Continuar pues Continuar pues Con nuestras terroríficas Pero también muy divertidas aventuras Aquí en FNAF Help Wanted 2 En el episodio de hoy Vamos a arrancar Pesuñines con preparación De comida El restaurante de L Chips, ok Únete al equipo de concesiones de Glamrock Y conviértete en una estrella de la preparación De alimentos, ya saben Si quieren que los episodios lleguen uno tras otro Como metralleta Pesuñines, lo único que tienen que hacer es Apoyar, apoyen con sus pulgarcitos Arriba, con sus comentarios y seguiremos dándole Hay que completar las órdenes a tiempo No olvides la salsa, golpea la parte Posterior de la pistola de salsa para cambiar Las salsas, no olvides cocinar la comida Ingrese el código de microondas correcto Y presiona la campana cuando hayas Terminado, ok Se ve complicado, ah Se ve que me va a costar entenderlo Pero vamos a ver Miren, que genial Estamos en Mr. Chips Oh, está temblando, amigo ¿Estás bien? ¿Estás bien, hermano? Te amo la bienvenida Mr. Chips Presta atención Solo voy a decir esto una vez Solo voy a decir esto una vez Paso uno Vas a tener que preparar la comida en orden Dice Ok Hay que tocar la campana cuando la comida esté lista Se ve complejo, ah Pero bueno, vamos a ver Recibe una nueva orden y regresar el ciclo continuo Miren como cocina Que genial Que genial esto Ya, amiga, ya, ya, vaya Ok, ya me entrenaron, dice Prepárate para el Dinner Rush ¿Van a venir a pedir comida a los niñitos? ¿Veremos niños? Me encantaría Ok A ver Eh, se acerca la estampida matutina Oh, la, la Ok, son bots ¿Qué quieres? Frijoles y Flam Fasber Ok, frijoles Frijoles Oh, por Dios Ok, y Flam Fasber Flam Ahí está, ese Oh, por Dios Me mareé 3-13 Toma Toma pues Ya, ahí está Llévatelo Ya está, se logró Se acerca la próxima orden Ok Lo entendimos a la primera Eso es bueno, ah ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas? Ah Frijoles y Chica Skinny Taco Ok, frijoles Ahí va Tu frijolazo Y Chica Skinny Taco Supongo que es esto No sé Ok, 2-2-3 Tom, tom, tom Que genial esto, ah Toma Toma, ya Come, come, come Ya está Llévate tu comida Vaya, vaya, vaya Siguiente pedido Vamos, vamos, vamos Acá estoy un fire, yo, ah Que genial estar Cocinando Mr. Chips Esta no me la esperaba Se acerca la estampilla de mediodía Ok Pero nada muy complejo ¿No? Hasta ahora Limonada rosa Chica Skinny Taco Con salsa picante Ok 4-4-1 Quiere limonada rosa ¿Verdad? Con un vasito Acá Ajá Ya Y con salsa picante Quiere esto ¿No? Ok Supongo que es esto Ya amiga Ahí está Ahí está Riquísimo, ah Toma Llévatelo, llévatelo Llévatelo Siguiente, siguiente, siguiente Vamos, vamos, vamos ¿Qué más? Ok ¿Qué es eso? Lima agria Con flan fastberg Ok Lima agria Supongo que es esto Sí, efectivamente Con flan fastberg Tranquila amiga 3-14 Y el flan fastberg Lleva salsa picante Ok Ahí tienes Listo Tu salsa picante Dios mío Un asco Come, 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 come Ya Siguiente, siguiente Vamos Apúrese señor Apúrese ¿Qué desea usted? ¿Qué desea usted? Limonada rosa Rocking nachos Ok Limonada rosa Rocking nachos Unos rocking nachos Coming right up Ahí van los nachitos 1-4-5 Ajá Con obviamente Queso para nachos Ok Ahí está Queso para nachos Hay que cambiarlo Eso sí me lo sabía Sí me lo habían dicho Pesunines Vaya Lléveselo, lléveselo Estampida del mediodía Completada Vamos Genial Este minijuego Me ha gustado mucho Se acerca la estampida De la tarde Pesunines La más difícil Probablemente La más compleja ¿Qué quieres tú hermano? Naranja Ya Y sodaroni Supongo que es No Y enrolladas glam Ok Enrolladas glam ¿Qué es esto? Y fiesta pizza 1-5-4 Ok Ese es el enrollado Lo quiere con salsa picante Y con guac Ahí está Guac Y salsa picante Listo Ahí tienes Acá está tu bebida Oh por Dios Se sale de control Esa fiesta De Monty 2-3-4 Ok Esto es con salsa picante Y guac Igualito Tranquilo Tranquilo Por favor Ok Salsa picante Ya llévatelo ¿Qué? ¡No! ¡Ah! Pero ahí estaba ¡Pero ahí estaba! ¡Ay Dios! ¡Oh por Dios! Ok Naranja Sodaroni Ok Todo mal ¿Ah? Enrollados glam 2-3-5 ¡No! ¡Oh por Dios! Todo se fue al Dima Empezuñines Todo se fue al Diabolo Todo se fue al Re Diabolo ¿Ah? ¿Qué era esto? ¿Con queso? ¡Ay! Me equivoqué Encima ¡Ay Dios! Este no va Este no va Así soy nuevo Me dice You must be new Dice Soy más nuevo amiga Pero me esfuerzo ya Me esfuerzo Guac Ya Toma esto Hay que colocárselo bien Agárralo bien Ya Toma Y falta la fiesta pizza de Monty 2-3-4 Esto va con Guac Y con salsa picante Ya Ahí está Está todo ¿Ah? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo La verdad que no estoy entendiendo En qué estoy fallando Tan bonito Tan bonito que estaba ¿No? Tan bonito que estaba Ok Se molestó Ya bueno Mátame pues Ya está No No lo pude hacer Al final fallé Pesuñines Fallé De la peor manera Fallé De la manera Más triste En realidad ¿No? De la manera Más sucia No entendí Un classic No entendí Me acabo de dar cuenta Pesuñines Que la naranja Es eso Ahí estaba fallando Ha sido mala Mía Sodaroni No es naranja Pesuñines Sodaroni No es naranja Ok Ya está La confianza De este chef Está renovada Pesuñines La confianza De este chef Está renovada Toma tu guacamole ¿Qué más quieres? Lima agria Yo te la entrego Yo te la entrego Ahí está Ya está Listo ¿Qué va a pasar? Vamos a acomodárselo bien Para que no se buguee esto Toma Ya vaya No más Vaya 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 Ok Próxima orden ¿Qué quieres tú? ¿Ah? Lima agria Y fasteito Ok Ya Tu lima agria Y tu fasteito 522 Con Salsa picante Ahí está Listo Ya Toma Vaya 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 Ya Ya está Se viene Donde nos quedamos Se viene Lo realmente complicado Pesuñuelos Vamos a poner eso ahí Para estar preparados ¿No? Es más Debería dejar una en todos ¿No? Debería dejar servido uno Ok ¿Qué quieres? Quieres Sodaroni Y Fasteito de Freddy Ajá 2 11 Esto con guac Y con queso para nachos Ok Ahí está el queso para nachos Y ahí está el guac Perfecto Sodaroni Para ti hermano Con Fiesta pizza de Monty Ok 3 5 Ay Dios 3 5 2 Esto con guac Solo con guac Ya Llévate Ay Me equivoqué Me equivoqué Ya sé Hermano Ya sé Ay Dios mío Ya me puse nervioso Ya Ya me puse nervioso Ya Ya ¿Tú quieres qué? ¿Quieres guac? No es que muchos requerimientos Pues hermano Ya Llévate 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 tu porquería Llévate tu porquería Vamos Ya Vamos a servir Todo acá Vamos a servir todo Ok ¿Tú qué quieres? Naranja Ya Toma Naranja Maíz Ajá Tu maicito Ya Y Enrollado glam Toma Enrollado glam Ahí está Ahí está tu maíz Para que no me digas Que no te lo puse en el plato ¿Ah? Para que no me digas Ya Next Next señores Next A ver ¿Tú qué quieres? Vamos Pide 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 compas Naranja Ya Toma Fiesta pizza de Monty Ya 153 Ajá Ya Un ratito Y chica skinny taco Vamos 422 Ya Este con salsa picante Ok Ta 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 Cambia Cambia Ya Tumba Listo Vaya Lléveselo 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 Ganamos Uh Lo logré creo Estampida de la tarde Completada Se acerca la estampida Del atardecer Oh por dios Esto continúa Pesuñines La estampida Del atardecer A ver Arroz Eso no es arroz Eso si es arroz Toma Arroz Enrollados glam Y que más Y rocking nachos Ya Esto es 544 Ay no 544 Ya esto es con salsa picante Esto es con salsa picante Ya esta Y falta Rocking nachos Ya 3 3 1 Los rocking nachos Con salsa picante Y guac Ay no Se desarmó todo Salsa picante Y guac Guac Salsa picante Listo Llévatelo 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 hermano Rápido 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 Siguiente 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 Que quieres Que quieres Vamos Pregunta Pregunta Frijoles Rocking nachos Ya Unos frijoles Saca esto Ya Ya se que no es ciencia nuclear Ah por dios Perdóname Un asco Ya Frijoles Limonada rosa Ya tengo una preparada Vamos a dejar preparando otra Y Rocking nachos de Roxy Con todas las salsas Con todas las salsas Con todas las cremas Ahí va Toma Toma Y toma Lleve Lleve amiga Lleve 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 A ver Usted Que desea Señor Arroz Enrollado glam Enrollado glam Ok Dos enrollados glam 432 Ahí va uno Otro enrollado glam Por favor 133 Ya Uno con Queso para nachos Otro con salsa picante Ok Cambia pues Un rato amiga Un rato Por favor Y Querías arroz No Ya No me pongas nervioso Ah Que así no te voy a atender mejor Así no te voy a atender mejor Vaya Vaya usted Usted que desea Vamos Dígame Dígame usted Que desea Señor Arroz Ya Que más Frijoles A ver Frijolitos Ahí está Y Quieres Fat Seizo De Freddy 451 Con salsa pizza a pizza. Vamos a hacer la de las comidas en este episodio. Todos saben que el éxito de un centro de diversión familiar es la calidad de su pizza. Dicen. Bueno, tiene sentido que la pizza tiene que ser rica, ¿no? Para hacer pizzas aplana la masa, agrega los ingredientes y luego horneala. Convierte pizzas terminadas en los famosos pizzeritos usando el pizza roller. Ok, a ver. No entiendo bien, pero espero lo podamos aprender rápidamente aquí. Te damos la bienvenida. Miren la cocina. La cocina de chiquitita. Ok, la gente me va a pedir más comida. Esta vez pizza. Esta vez piden pizza, ¿eh? ¿Y a qué quieres, hermano? Pizzarito quiere. Y pizza. ¡Wow! ¿Dónde está mi pizza? Dice. Ok, la masa. ¿Dónde está la masa? ¿Dónde está la masa? ¿Esta es la masa? Algo huele bien. Ok. Ok. No sé cuál es la masa, pezuñines, la verdad. No, no sé cuál es la... Uy, había alguien ahí, ¿vieron? Oh, por Dios. Ah, esta es la masa. Ok, ya. Ya, ok. La masa la aplanamos, ¿no? Luego le ponemos todos los ingredientes, ¿no? Ahí me dice tomate, carne y no es carne. Ok. ¡Oh! ¡Hay alguien ahí! ¡Te vi, apestoso! Tomate, carne y no es carne. Ok. Carne. Tomate. Que creo que es esto. Y no es carne. Entonces, ¿qué es? Qué genial esto, ¿eh? Ya, toma. Y la otra es pizarito. ¡Ah! Sigue apareciendo. No lo veo, ¿eh? No alcanzo a verlo, pezuñines. Ok. Para hacer pizarito... Oh, espérate. Tengo que hornear... ¡Oh! Es chiquitita. ¿La vieron? Es chiquitita, pezuñines. Ok. Ahí está la pizza. Ya. Y ahora, para hacer el... Tenemos que prepararle lo demás. ¡Ay! Ahorita nos come chiquitita, ¿eh? Queso para nachos, queso rallado. Ok. Esto. ¡Qué difícil, ¿eh? Esto, carne. Y no es carne. Ok. Ambos. Carne y no es carne, por favor. No es carne también. Ya. Esto y lo transformamos en pizarito, ¿no? A ver. Una pizza completa se transforma en pizarito, creo. A ver. ¡Ajá! Ahí está. Ya. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok. ¡Qué genial! Próxima orden, ¿eh? Me encantó ver a chiquitita. Claramente ya perdí, ¿no? Quiere papas. Y pizza. Miren, ha hecho ya que me coman. Que me coman, que me coman. ¡Genial! El classic. Un classic. Ese jumpster. Ese jumpster de chiquitita. Do it my way. Buen juego. Me ha gustado, ¿ah? Esto de la comida. Está divertido. Está divertido. Ya le agarré el truco. Ya le agarré el truco. Me demoré mucho en lo de la masa. ¿No? Lo de la masa fue un problema, ¿eh? Ya, hermano. ¿Tú qué vas a querer? A ver. Cuéntame. Papas. Tomate. Carne. Carne. Tomate. Ajá. Ahí va. Ahí vamos. Tomate. Tengo carne para ti. Ay, se me cayó la carne, hermano. Más carne, por favor. Ya. Carne. Tomate. ¿Quieres queso rallado? Y no es carne. Ahí está chiquitita, ¿ah? Ahí está chiquitita. Ahí la veo. Viene a torturarnos, chiquitita. Ya. Tu pizza ya está. Y quieres papas, ¿no? Ya. Vaya. Ahí está. Se traga todo, chiquitita. Oh, por Dios. Qué genial. Me encanta, chiquitita. Do it my way. Cómo la quiero, chiquitita. La próxima orden. Ok. Otra pizza hay que preparar. Seguramente chiquitita también le va a quitar su pizza. Ok. Limonada rosa. Uy. No nos pusimos a servir acá las cositas, ¿no? Rápido, rápido. Ta, 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 ta. Ya. Oh, por Dios. Miren. Qué genial, chiquitita. Ya. Tu limonada rosa. Y tu pizza. Vamos. Pizza, pizza. Ya. ¿Qué es? Para hacer salsa. Ok. Es esto. Luego no es carne y carne. Carne y no es carne. Ya. Ahí va. Listo. Lleva, lleva. Oh, por Dios. Chiquitita se la va a tragar también, ¿ah? Oh, por Dios. Tranquila, chiquitita. Do it my way. Es la chiquitita destruida, ¿no? Estampida matutina completada. Ok. Muy bien. ¿Y ahora qué? Nos vamos a la siguiente, pezuñada. La estampida del mediodía, pezuñines. Ok. Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Seguramente va a querer pizza. Este apestoso, ¿ah? Papas, papas y pizzerito. Ok. Toma tu par de papas, hermano. Qué rico. Y tu pizzerito con tomate. Con queso rallado, carne y no carne. Ok. Queso rallado, carne y no carne. Se cayó la carne. Ya no vamos a ser tan antihigiénicos de agarrarla del suelo tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco. Tampoco, mi queridísimo cracksote. Ya está, el pizzerito. Llévate. Ya está. Vamos, chica, cómetelo. Me he esforzado en ese platillo, mi queridísima chiquitita. Do it my way. Me he esforzado, ¿eh? Ya, a ver. Vamos a servir ahí. Ok. ¿Tú qué quieres? Limonada rosa, sodarín. A ver, toma tu sodarín. Toma tu limonada rosa. Y quieres pizarito, ¿no? Pizarito con queso para nachos. ¿Qué es esto de acá? A ver. Ajá. Queso rallado, carne y no carne. Queso rallado. Carne. Y no carne. Ya está. Esto lo quieres en versión pizarito, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo quieres en versión pizarito. Vaya, hermano, ¿ya? Vaya, vamos a preparar estos dos. Estas dos bebidas. Oh, por Dios, chiquitita. No te vi comer, perdóname. Se acerca la próxima orden. ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas tú, hermano? Lima, lima agria. Dos limas agrias. Le encanta la lima agria a este, compa. No, no es para ti, amiga. Ya, vamos. Blin. Blom. Y quiere una pizza con fazer salsa. Con, no es carne y carne. Ok. No es carne y carne. Ya está. Y no es carne. No, esto es carne. Ya. Ya va, ya va. Ya va tu pizza. Y en pizza normal la quiere, ¿ah? Y dos limonadas agrias. Vaya. Uy, se me cayó la limonada agria. Ya te, ya te, ya te, ya te la arreglo, hermano. Ya te lo soluciono, ¿ya? Ya te lo soluciono, papá. Ahí te la dejo bien bonito, ¿ya? Llévatelo. Ok. Chiquitita. Tranquila, ¿ya? Relájate, chiquitito, ¿ok? Ok. Estoy preparándome ya. Estampilla del mediodía completada. Ok. Y ahora te, ya tengo el truco de esto, ¿ah? Ya lo tengo completamente dominado. Se acerca la estampilla de la tarde, pezuñines. Todo está preparado. Tengo todo listo. Quiere dos papas, lima agria. A ver. Tu lima agria. Tu dos papas, papá. Ajá. Y quieres pizarito de fazer salsa. Nada más, ¿no? Ok. Un pizarito de fazer salsa. O sea, eso no es una pizza, ¿ya? Es simplemente un quequito con salsa. Ya está. Oigan, chiquitita. Está con hambre, chiquitita, ¿ah? Vaya, chiquitita, que tengo que atender al público, ¿ya? Vaya, que tengo que atender al público, amiga, ¿ok? ¿Quiere dos limas agrias también? Dios mío. Pesados. Pídeme otra bebida. Pizarito de fazer salsa. Ajá. Ya. A ver. Ya. Ahí está tu primer pizarito de fazer salsa. Te puedo dar también un pizarito de queso para nachos y queso rallado. Ok. Un bien, bien quesudo. Ese pizarito que me está pidiendo. Ah, el compa. Ahí está. Listo. Y falta nada más una lima agria. Vaya, llévaselo. Ay, come, come. Oh, por Dios. Se tragó todo nuestra compita chiquitita, ¿no? Nuestra compita chiquituela. Se acerca la próxima orden. A ver, ¿qué quieres tú, hermano? Vamos. Limonada rosa. Dos limonadas rosas. Qué pesados son los que piden doble de la misma, ¿ah? Tengo otras bebidas para ofrecer, muchachos. Ya, ¿tú qué quieres? ¿Quieres papas y pizza con fazer salsa y carne? Ok. Carne. A ver. Y fazer salsa, ¿no? Ya está. ¿Y pizarito? No, es pizza normal. Ya, unas papas, ¿ya te las di? No, todavía no. Ahí están tus papas, hermano. Tu pizza, compa. Y tu limonada rosa extra. Vaya, muchacho. Vaya, muchacho. Come, come. Come, chiquitita. Do it my way. U la la. U la la. Estampida de la tarde completada. Y ahora falta la última estampida, ¿no? Oh, ya lo pasé. Oh, ya lo pasamos. Genial. Me ha gustado mucho el juego de los pezuñines, ¿ah? Me ha gustado bastante, la verdad. ¿Qué me dieron? Me dieron a chica. Ay, qué genial, chiquitita. Do it my way. Qué bonito. Me paro sacando los lentes de cuando en cuando para ver si sigue grabando. Me preocupo, ¿ah? Ya no me fío, pezuñuelos. Ya no me fío. Uy, este está bloqueado, miren. Está bloqueado. Nos falta taquilla, ¿no? Creo que ya nos falta mucho más, ¿eh? Al menos de los que podemos hacer ahorita. ¿No? Me parece, ¿ah? Uy, hay un regalito. Uh. ¿Otro de los juguetitos? Tarara. ¿Quién es? Ay, sí, es Bonnie. Hermoso. Ya tengo... Me faltan dos nomás. Qué genial. ¿Qué más hay? ¿Hay algo nuevo por acá? A ver. ¿Puedo interactuar con él o no? ¿No? Ok. Todavía no puedo colocar la... ¿Cómo se llama? La moneda en... Acá, ¿no? ¿Cómo me gustaría poder jugar esto, ah? ¿Cómo me gustaría, pezuñines? La verdad. Miren el... Qué genial cómo se ve. Miren, qué bonito. Oigan, miren ahí, Foxy Adventure. ¿Puedo agarrar esto? Está fuera del área. Sí, ya me voy a golpear si es que sigo haciendo estas cosas, ah. Estas cosas pezuñosas. Pero bueno, sí. No, 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 no. No sé bien a dónde podemos ir por acá. Todavía no se puede hacer mucho ahí, ah. Todavía no se puede hacer mucho. Pero bueno, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, mis maguitos y maguitas. Nos falta muy poquito. En realidad, lo único que nos falta para terminar, al menos lo que podemos hacer hasta ahora. Taquilla. Básicamente taquilla. Porque todo lo demás ya está completadote, ah. Sí, sí, sí. Todo lo demás ya está, pezuñines. Así que, pues, si ustedes quieren verlo de la taquilla, muy, pero que muy prontito, lo único que tienen que hacer, ya saben qué es, ¿no, pezuñines? Apoyar. Si ustedes apoyan con sus pulgarcitos arriba y con sus comentarios, seguiremos dándole. Por ahora yo me despido, espero que hayan disfrutado muchísimo. Se les quiere demasiado, mis maguitos y maguitas. Cuídense, nos vemos prontito. Chausito, oigan.